¿De qué me sirven mis brazos si ya no puedo abrazarte? ¿De qué me sirven mis ojos si en las madrugadas no puedo mirarte? ¿De qué me sirve mi aliento si ya no puedo cantarte? Por más que grite tu nombre ya nunca en mi vida podrás escucharme ¿De qué me sirven mis manos si ya no puedo tocarte? Que acariciándote a diario mi vida tenía sentido de amarte ¿De qué me sirve la vida si ya estoy muerto por dentro? Porque desde tu partida dejaste a mi cuerpo atendido a tu cuerpo ¿De qué me sirve mi llanto? Por más que lloro no estás tú Si en cada lágrima muero cuando en el silencio pronuncio tu nombre ¿De qué me sirve mi techo si cuando llego no estás aquí? Y al caer de la noche al mirar las estrellas me hace pensar en ti ¿De qué me sirve mi aliento? Por más que grite tu nombre es tu amor ¿De qué me sirve mi aliento? Por más que grite tu amor no estás aquí en ti ¿De qué me sirve mi aliento? Por más que grite tu amor no estás aquí en ti ¿De qué me sirve mi aliento? Por más que lloro no estás tú Si en cada lágrima muero cuando en el silencio pronuncio tu nombre ¿De qué me sirve mi aliento? Por más que grite tu amor no estás aquí en ti Si cuando llego no estás aquí y al caer de la noche al mirar las estrellas me hace pensar en ti ¿De qué me sirven mis manos si ya no puedo tocarte? Y acariciándote a diario mi vida tenía sentido de amarte ¿De qué me sirve la vida si ya estoy muerto por dentro? Porque desde tu partida dejaste a mi cuerpo, has venido a tu cuerpo Gracias por ver el video